Es muy breve y con todo el respeto que merece el senador Verasco, acá tengo una gran admiración. Creo que aquí, repito, era muy breve para alargar el debate, hay tres cosas que hay que considerar fundamentales. Lo primero, esto sí es un juicio político en el sentido de que tenemos inviolabilidad parlamentaria, que eso no le da la Constitución, independiente de la decisión que tomemos. Pero no puede ser un juicio político en el sentido de que hagamos aquí un concurso de popularidad y respetemos el debido proceso. Así que las funciones judiciales que tiene este Congreso son serias. Hay dos efectos fundamentales. El primero, hay una sanción que es apartar a una persona del cargo sin ningún tipo de recurso y eso tiene una trascendencia política y jurídica. Y segundo, el Senado de la República llega inclusive a dictar sentencias. Así que no podemos decir que este es un juicio político donde quememos el expediente y que cada uno haga lo que le dé la gana. Aquí tenemos que respetar garantías procesales. El artículo 21 de la Constitución, que tiene el debido proceso en su fondo, no puede ser simplemente visto acá a la ligera. Así que, bienvenida el tema de la inviolabilidad parlamentaria. Creo que estamos de acuerdo en eso. Pero aquí no puede ser simplemente entonces hagamos un concurso de popularidad, no le damos el expediente. Y dediquemos simplemente cada uno a escoger la reina de belleza que más le guste. Y esperamos simplemente un compromiso de todos los congresistas, de las funciones judiciales que tiene este Senado de la República, un compromiso con el debido proceso. Y repito, estamos de acuerdo con la inviolabilidad parlamentaria, pero definitivamente las sanciones que se dan después de un proceso como el que estamos siguiendo merecen una discusión más allá de un simple juicio político donde cada uno se habla de las manos posteriormente y respetando unas garantías constitucionales y procesales. Muchas gracias, señor presidente.